La música es el alma de los pueblos del mundo, por eso nuestros ritmos cruzan el ancho mar, llevándoles mensajes a todos los que luchan, de un pueblo alto y bravo, amante de la paz. Así canta un cubano que se siente por su patria, así canta un cubano que ama su travisión. La música cubana, tan linda y soberana, habla de nuestros montes donde peleó el mambí, nos habla de Aguilera, de Gómez y de Agramonte, honrando la bandera de Maceo y Martín. La música cubana, tan linda y soberana, habla de Aguilera, de Gómez y de Agramonte, honrando la bandera de Maceo y Martín. ¡Gracias! 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 Como la nube se impone al sol, como la sombra sigue la luz, como el recuerdo de nuestro amor, por donde quiera me sigues tú. Como el recuerdo de nuestro amor, por donde quiera me sigues tú. Déjame sola, seguir errante, o que me acoja tu corazón. Y en un abrazo tan delirante, que nos confunda nuestra pasión. Y en un abrazo tan delirante, que nos confunda nuestra pasión. El dolor presente, nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir, lo veo indiferente. Lo mismo es ser feliz, que desgraciado. Lo mismo es ser feliz, que desgraciado. Nada me importa a mí, dolor pasado. El porvenir, lo espero indiferente. Lo mismo es ser feliz, que desgraciado. Lo mismo es ser feliz, que desgraciado. Solo ambición del fastidio abierto, cansado ya de perdurar mis guerras. Y al acostarme, en mi cajón de muerto, dormir en paz debajo de la tierra, dormir en paz debajo de la tierra. Me desprendo descajándome en amores, adornando con gardenias y otras flores. Los hallazgos y tristezas de mi anhelos. Quiero remontarme hasta tu idilio, en aras de un amor siempre creciente. Coger la nave, coger la nave y gozar de los orientes, hasta posarme en los fragantes. Y Dios... Allá muy lejos, donde único se escucha el murmullar de la mar embravecida. Dale un adiós, y al desprender la vida, el último expirar de amargas luchas. ¡Aquí está el nieto de Pepe Bandera, compañero! Y el señor... ...los rendimiento homenaje a su abuelo, con una canción a cappella. Esta canción fue la última canción que él compuso. Contradictoriamente la letra es deprimente, sin embargo la melodía da vida, es verdad. No encuentro ya placer, nada me inspira, quisiera ya estar muerto y descansar, porque son tantos los dormidos de la vida, que mi alma no los puede soportar. Si tomo mi guitarra de momento, para calmar, cauterizar mi herida, mi propio corazón, mis sentimientos, se discrepan y me quieren maltratar. Pero Dios, astro, sol, luz y elementos, se ioniza y me pueden confortar. ¡Qué lindo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde está la guía de nosotros? ¡Petis! ¡Mantica, vamos! ¡Petis! ¡Petis! ¡Para atrás! ¡Para atrás! Un par de, con cariño oye, todo para ti. Cierto a cero voy para M後ané. Que ecoabueto voy para Mangiagin. Otro menos amor, vamos, que se oiga el cobre. Cierto a cero voy para Maltáné. Que ecoabueto voy para Mcharin. Un momento, todavía no se vayan, falta otro homenaje a compadre del mundo. Vamos, beonaica. ¿Se lo merece? Balcón de Santiago Cuando yo llegue a mi oriente querido Cuando yo asome al balcón de la capital Cuando yo sienta sonar las campanas de la catedral Se oye un canto de alegría y le digo a los viajeros Estamos en Santiago como custodio dejo atrás La Virgen de la Caridad La que me vio partir, la que me vio llegar Ya te diré, te diré mis penas Ya te contaré, te contaré mis alegrías Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós Virgen mía Cuando me vaya te diré, te diré adiós Virgen querida de mi adoración Ya te diré, te diré mis penas Ya te contaré, te contaré mis alegrías Cuando yo me vaya te diré adiós, adiós Virgen mía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dígame! ¡Vamos! ¡Ve pesante! ¡Ve pesante, vamos! ¡No, nada, nada! Había sido destruida por el huracán Pero bueno, gracias al esfuerzo de la oficina del conservador de la ciudad Y de la dirección de servicios necrológicos Pudimos ya restituir la tarja que identifica el lugar De el trovador mayor de Pepe Sánchez De el padre del primer bolero cubano Entonces en la mañana de hoy queremos invitar a Lino Y a uno de sus descendientes Para que deber en la tarja Como lo hicimos aquel 19 de marzo del 2002 Cuando se inauguraron por primera vez En el recorrido del sendero de los trovadores Lino, Lino Mire, con el mayor respeto Yo pienso que además de un familiar de Pepe Sánchez El honor de develar la tarja Que recuerda a tan grande trovador En su aniversario, su natalicio Debe ser el presidente del festival de la trova ¿Dónde está el compañero? Salió un segundo para allá Un segundo Entonces usted, que lo representa La señorita es la anunciadora de uno de los programas más importantes De Santiago de Cuba, Revista del Día Porque tenga la audacia Señora Daniela, señorita Daniela de Nayar Tenga la audacia Venga usted Lino, usted conmigo No, con un familiar de Pepe Sánchez No va a estar ahí Están ahí Venga usted Venga usted Venga usted No, venga usted Que queden ahí para que puedan del lado allá Miren, tiene que ser un trovador Y quién mejor que una trovadora Que canta maravillosamente Como usted lo ha oído escuchar ya Como cantó Bionaika ahora Que estremeció De júbilo A nosotros Y tú también Vamos, por allá Usted ¿Qué es lo que es ya de Pepe Sánchez? La nieve La nieve La nieve La nieve La nieve La nieve de Pepe Sánchez Ayúdala La nieve Mira, la nieve Mira, la nieve por abajo José Julián Padilla Sánchez También recordamos a José Julián Padilla Sánchez En este Día del trovador ¿Quién va a cantar ahora? Tristezas me dan tus penas, mujer Profundo dolor No dudes de mí No hay prueba de amor Que deje entrever Cuánto sufro y padezco por ti La suerte es adversa Conmigo No deja ensanchar mi pasión Un beso Me diste un día Y lo guardo en mi fiel corazón La suerte es adversa Conmigo No deja ensanchar mi pasión Un beso Me diste un día Y lo guardo en mi fiel corazón Este bolero fue compuesto Por Pepe Sánchez en el año 1883 El primer bolero que se compuso en el mundo Creado aquí en Santiago de Cuba Por Pepe Sánchez A quien año tras año Le dedicamos en su memoria El festival de la trova Una gota de rocío Ojalá no vea ninguna Ojalá que se secaran La represa y la laguna Y una gota de rocío Ojalá no vea ninguna ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Porque yo he hecho piedras Y me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo cuando Ay, 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 que sube el mango Una gota de agua Me vuelva el mango Ojalá que se secaran Todas las patas de coco ¿Pero por qué? Para que nunca pudieran Tirarme agua de coco Ojalá que se secaran Todas las patas de coco ¿Pero por qué? Para que nunca pudieran Tirarme agua de coco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué Porque yo he hecho piedras Y me tiran agua Ya tú sabes que me vuelvo cuando Ay, ay, que sube el mango Una gota de agua Me vuelvo cuando Ay, ay, que sube el mango Una gota de agua Me vuelvo cuando Ay, ay, que sube el mango Una gota de agua Me vuelvo cuando Pero que llueva Que llueva Que llueva Que llueva Aplausos 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 Gracias.